Entre tanto, un motociclista falleció luego de chocar con un tractocamión en la vía Medellín La Pintada. Una camioneta también resultó afectada en este accidente. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 58 más 400 en el sector conocido como ventilador. Una motocicleta chocó contra un tractocamión. El motociclista falleció en el lugar. El incidente implicó cierre en la calzada occidental. En la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Doradal, se reportó el choque de dos motos y un vehículo de carga. En el accidente, uno de los motociclistas falleció y el otro quedó herido. En el barrio Granjuez, un motociclista falleció cuando al parecer conducía a alta velocidad y no hizo un pare. El piloto colisionó con un taxi y después con un camión.